es evidente la inmensidad de misteriosos fenómenos naturales que puede tener este planeta y quizás sólo comprendamos una muy pequeña parte de esta obra maravillosa que ciertamente nos revela el creador sólo queda apreciar dichas obras de arte que hacen de estos lugares muy alucinantes a pesar de la situación que estamos viendo por la cuarentena muchos estén tristes y quizá estén pasando un mal momento por esa enfermedad pero la intención de mis vídeos es mostrarles todo lo hermoso que hay en este mundo para que disfrutemos de ello al menos así sea por un videoclip pero que nos demos cuenta que este mundo es maravilloso y que el señor nos ha dado algo que debemos apreciar y valorar con todo el corazón soy rogytm 73 y aquí verás hoy 7 lugares alucinantes que son el espejo gigante del planeta termales pamukkale una de las mayores atracciones turísticas de turquía más visitadas y atlamadas se encuentra en el sudeste del país se trata de las aguas termales pamukkale o más bien como las conocen en turco el castillo de algodón este capricho de la naturaleza situada en el valle del río menderes tiene su origen en los movimientos tectónicos de la depresión de la falla de la cuenca como consecuencia de estos movimientos brotaron las aguas termales con un alto contenido en creta una roca sedimentaria blanca que da el color característico a la zona de este increíble lugar los romanos ya tomaban los recursos de estas aguas aproximadamente en el año 180 antes de cristo de hecho levantaron una ciudad en la zona más alta del sitio antes de ser patrimonio de la humanidad pamukkale estuvo muy descuidado durante las últimas décadas del siglo 20 en esa época se construyeron hoteles en lo alto del lugar que destruyeron parte de los restos de la ciudad antigua afortunadamente se puso en marcha un plan de recuperación de las terrazas y las piscinas naturales y hoy día no sólo se puede disfrutar de estas increíbles aguas termales sino también del increíble efecto espejo ciertamente esto se da cuando las aguas están en una calma total generando un efecto maravilloso reflejando la luz del cielo y ciertamente es como si se tratase de unas terrazas con espejos naturales laguna mar chiquita se trata de uno de los lugares más increíbles de la argentina y una de las joyas 100% naturales se conoce que existe un proyecto para convertirlo en parque nacional y sería el más grande del país al ubicarse en córdoba que es un lugar que no tiene océano dicen que si tiene mar propio por su increíble extensión del mar chiquita es un lugar que es considerado bastante raro debido a que este enorme lago tiene sus aguas totalmente saladas además es la mayor laguna de argentina se le considera como el mayor espejo de agua salada de suramérica y el quinto del mundo tiene la categorización de ser de uno de los humedales más importantes del planeta lo que lo hermana con el mar muerto en asia el lugar es tan calmo y maravilloso que hasta se le asocian propiedades terapéuticas a sus aguas y su barro pero sin duda el efecto más maravilloso que pueden disfrutar los locales es el efecto espejo que genera toda la laguna y es uno de los más enormes y maravillosos que existen en este planeta hielo negro el lago bonoc de canadá es uno de los más maravillosos del mundo debido a su congelamiento en las épocas más frías pues tiene la peculiaridad de tomar un color oscuro en la inmensidad de su área además genera un reflejo perfecto del planeta la ola de frío de la columbia británica permite a los fanáticos del hockey practicarlo al aire libre en este oscuro y helado lago estas increíbles imágenes fueron captadas por unos jóvenes justo antes del atardecer y en ella se puede contemplar claramente la inmensidad del reflejo de la belleza de la naturaleza y es como si se tratase patinar en el cielo ante tal evidente obra del creador ciertamente patinar en este increíble lago es como estar sobre un espejo gigante de la naturaleza desierto de atacama lejos de ser inerte el desierto de atacama es una zona abundante en energía gracias a sus acogedoras culturas ancestrales y a los oasis que son fuente de vida en el desierto más árido del mundo este se encuentra a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y es un lugar tan único que sucede en una variedad de fenómenos naturales en los meses de septiembre a noviembre meses de primavera en el trópico de capricornio cuando la lluvia superan el rango normal del desierto gran cantidad de semillas y bulbos que se encontraban en estado de latencia germinan posteriormente cubren amplias llanuras generando un paisaje de colores totalmente vivos este fenómeno sólo ocurre cuando el fenómeno del niño altera el patrón de lluvias y desde entonces se le conoce como el desierto florido sólo cuenta con protección ambiental en el parque nacional de los llanos de challe otro fenómeno asombroso que se puede notar allí es la maravillosa vista nocturna hacia el cielo donde no sólo se pueden apreciar las estrellas sino también la vía láctea y es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede ver finalmente los pequeños oasis superficiales crean un reflejo perfecto del área en el día y en la noche haciendo de este lugar una verdadera obra de arte que sólo pudo haber sido hecha por el creador terrazas de arroz las terrazas de arroz de yuan yang están situadas al sur de yunan china en la prefectura de hongge toda esta área es famosa por sus grandes extensiones de arroz que sin duda alguna son una de las obras más espectaculares de china la mayoría de la población de yuan yang se dedica a la agricultura la cual un 88 por ciento de la misma pertenece a diferentes minorías étnicas la minoría han y es la más numerosa y antigua de la zona ya que ya cultivando los campos de arroz desde hace unos 1300 años el punto que conecta a todos los arrozales es el poblado de ching y desde allí uno ya se puede perder entre las terrazas de arroz y las aldeas con tejados de paja algo que es muy común en el sitio es la variedad de alimentos que tienen con arroz que ciertamente son una especialidad culinaria muy clásica e idiosincrática aparte de todo esto esta gente tiene el privilegio hermoso de contemplar su trabajo en todo su esplendor con la combinación de la naturaleza debido a que las terrazas tienen momentos donde reflejan la belleza de la naturaleza como si fuera un espejo y esto se da cuando el agua de los arrozales se mantiene totalmente quieta generando este maravilloso fenómeno natural mar muerto el mar muerto es una de las maravillas más hermosas del mundo es un lago salado situado en el punto más bajo de la tierra el mar muerto se encuentra más de 300 metros bajo el nivel del mar lo que lo convierte en el lago salado más bajo del mundo sus duras condiciones son lo que impiden que exista ningún tipo de vida en él o eso se pensaba hasta que encontraron la artemia salina y además de algunas bacterias los microorganismos del mar muerto son alofilos lo que significa que están adaptados a vivir a un ambiente con altas concentraciones de sal según la teoría se formó por los movimientos de las marcas tectónicas de arábiga y africana su única fuente de agua es en el río jordán que fluye desde la cima de los altos de golan hasta culminar en el mar muerto el mar muerto está lleno de historias como por ejemplo que allí se ubica a las antiguas ciudades de sodoma y gomorra aparte de todo esto el mar muerto también se considera un espejo gigante cuando sus aguas saladas se asientan totalmente con la tranquilidad del planeta generando un reflejo sumamente alucinante salar de uyuni los turistas en este sitio parecieran que caminaran sobre el aire pero en realidad están de pie sobre el espejo natural más grande del mundo el asombroso fenómeno ocurre cuando el agua cae en el salar de uyuni un desierto de sal en bolivia que de hecho es el más grande del mundo el suelo es tan plano que cuando lleve no hay ningún lugar para que drene el agua y como consecuencia se crea un efecto de espejo que refleja el cielo el efecto lo convierte en un impresionante espectáculo que se puede apreciar desde todas sus áreas terrenales tiene 1500 kilómetros cuadrados y es la maravilla geológica de américa del sur más plana que la nasa utiliza la superficie para calibrar sus órbitas de los satélites además contiene la mayor concentración mundial de litio que es vital para las baterías de ordenador y teléfono las imágenes son impresionantes que de hecho el youtuber famoso luisito comunica tiene un vídeo donde muestra toda esa maravilla y es evidente contemplar toda esta majestuosidad de la naturaleza que sólo puede haber sido hecha por el creador no